Como no el brazuca, 1 a 0 Por cuarto, el campeonato brasileño y victoria de Corinthians frente a Gremio por 1 a 0 Hoy se perdona cualquier cosa, es viernes Edilson, marca el primero de cabeza Fueron los terceros partidos de estos cuartos de final Corinthians, el equipo conducido por Banda Rey Luxemburgo, además entrenador de la selección brasileña Ya está en semifinales Coritiba empató con Portuguesa 2-2 El primero de Joao Santos para Coritiba Gerson Baresi, después del centro de Araújo pone el partido 2-0 Para los locales, de esta forma pasaban a semifinales Pero Portuguesa necesitaba un empate y lo consigue en los últimos minutos del partido El primero de César, tras el centro de Augusto Y en el minuto 44 llega este golazo de Ailton Para terminar con las posibilidades de Coritiba Empatar 2-2 E instalarse en semifinales Santos resolvió con facilidad 3-0 frente a Sport Alessandro y atención con el festejo Que rápido son también Un gol con amor, con corazón El de Alessandro Llega el segundo Uno de los goleadores del campeonato brasileño El ex hombre del Corinthians Es Viola Centro de Alessandro Cabezazo de Viola Era el segundo De Santos Viola otra vez Reitera su fama de goleador Y atea rumbo a semifinales Pero hay un motivo Para la festa en la Vila Famaya Lo más emocionante Que va a ser por la noche Palmeiras tenía todas las de ganar Y pierde en Parque Antártica 3-2 con Cruzeiro Que se pone en ventaja Con Marcelo Ramos El mismo Marcelo Ramos Multiplica por dos Y dice presente Es el segundo El equipo de Belo Horizonte Palmeiras descuenta con Almir El partido 1-2 Para los locales El equipo de Luis Felipe Scolari Empata El ex gremista Paulo Lunes Tiro cruzado Y Palmeiras 2-2 Cruzeiro fue con todo A buscar la victoria Necesitaba ganar Y Fabio Junior Es el nombre del gol Para Cruzeiro Que va a estar jugando Con Portuguesa Por ingles De los puertos de Que va a estar jugando Que va a estar jugando Que va a estar jugando Que va a estar jugando